¿Qué tal gamers? ¿Cómo están? Soy Falco y el día de hoy quería hacer una mención al final del desarrollo de un buen emulador de Nintendo 64 llamado Project 64 Legacy Version. La última versión que salió y la que los mismos desarrolladores han confirmado que va a ser la final y no desarrollarán más es la 1.6.3 que es la que ves en pantalla. Este es el sitio web oficial, digámoslo así. Y aquí están los detalles en donde dice que este proyecto llega a su fin ya que intentan enfocarse en nuevos proyectos y posiblemente haya una que otra aplicación distinta con características mejores. Pero de momento este Project 64 Legacy no va más allá a pesar de que es que tú quieres vivir la experiencia de jugar lo más cercano a una resolución y desempeño tal y como la Nintendo 64. Esta es una de las mejores opciones. Aquí puedes ir bajando y ver algunos detalles de los desarrollos anteriores. Y si quieres descargarlo pues simplemente haces clic acá o de lo contrario voy a cambiar esto y te dejaré el enlace de GitHub para que puedas descargar esta aplicación. Este emulador no tiene tantas opciones como el Project 64 de siempre donde puedes rescalar, poner texturas y muchas cosas más. Este emulador se enfoca principalmente en el desempeño de muchos juegos para que sea parecido al desempeño o digamos a la ejecución de juegos más bien en la consola original. Incluso la resolución es como muy retro así que pues si es que te gusta este estilo puedes considerar probarlo. Facilísimo para instalarlo nos vamos aquí a donde dice Releases presionamos en el Project Legacy y están los últimos cambios su lista y está aquí la última versión disponible que es la que va a quedarse allí permanentemente. Si haces clic en descargar se va a descargar un archivo comprimido con unas pocas archivos dentro. Yo tengo acá en el disco D la parte de emulador es una carpeta solo para Nintendo 64 y el Project 64 Legacy es el que ves en pantalla. Yo hice esa carpeta para identificarlo con el nombre correcto y cuando ingresas pues he descomprimido los archivos que hacían falta. Esta carpeta de Save se crea al momento de la primera ejecución. He conectado mis controles de Nintendo 64 a través de un adaptador USB así que eso es lo más cercano a la experiencia en una consola. Y ahora que lo vamos a abrir vas a ver que se parece mucho al otro Project. Yo acá lo he ya configurado. Ahí me estoy resbalando con algunas palabras. Y bueno, simplemente si es que tienes controles asegúrate de configurarlos. Voy a ver si es que están configurados. Me parece que sí. Aquí tienes la opción para cuatro controles. Normalmente detecta automáticamente el dispositivo USB. Cuando presiones acá vas configurando botón por botón. Y no olvides también agregar el tipo de Controller Pack que tengas disponible. Yo le puse para los dos controles en el Controller Pack un Memory Pack. No me interesa el Rumble porque no va a hacer absolutamente nada así que está ahí guardado. Voy a salir de acá. Simplemente si quieres que la lista de juegos que tengas disponible se despliegue como acá ya sabes. Vas aquí a File escoges la opción que dice Choose ROM Directory y seleccionas una carpeta y después en la búsqueda ya se quedan estos juegos ahí en la lista. He hecho la prueba con varios juegos. Corren muy muy bien varios de ellos pero sí hay otros que también a pesar de que no se enfoca este emulador en gráficos ni nada por el estilo es decir en ninguna mejora visual sino más bien en rendimiento hay juegos que definitivamente no corren completamente bien. Los de siempre los clásicos por mencionarte algunos de los que he probado sí corren muy bien por ejemplo el Banjo Kazooie que probé estaba corriendo perfectamente y vamos a abrirlo para que puedas ver. Si es que no ingresas en pantalla completa en la parte inferior derecha están los FPS voy a bajarle un poco ahí el volumen mientras hago la narración y si me permites pues voy a pasar acá la animación si es que me deja el juego a parecer no y está el loop retro que te había comentado ¿sí? Ahí está esa canción que nos trae nostalgia a muchos de nosotros y bueno simplemente voy a terminar la emulación para poder ir a otro juego en esta lista he probado Mario Kart 64 está funcionando perfectamente por ahí probé algunos de los Cruiser in the World este de Conker's Bad Fury Day estaba funcionando al menos hasta donde yo jugué perfectamente ok no recuerdo ahorita si probé o no el Diddy Kong Racing pero recuerdo que estaba funcionando perfecto y lógicamente esto es solamente para quienes quieren tener este loop retro no he probado todavía Duke Nukem probé F0 y hubo ahí algún inconveniente no sé por qué no pasó el juego lo voy a probar y simplemente se escucha la música pero se queda en el logo y más bien la otra versión de Nintendo 64 le iba mejor con este juego he configurado este juego de varias maneras y la verdad es que no se pudo no sé por qué no pasa pero digamos que este juego con este emulador no les va a servir es una verdadera lástima y por cierto si se lo están preguntando si haces clic derecho en el juego en la lista puedes irte acá donde dice Game Settings y fíjate aquí el Memory Size está en 4 MB eso quiere decir que no está configurado como si fuera a usar el Expansion Pack puedes configurarlo manualmente pero en cuanto a F0 yo lo configuré y aún así no funcionó y otros juegos como por ejemplo Resident Evil 2 que ya vienen por defecto configurados así y arrancan perfectamente el GoldenEye le estaba yendo muy bien no he probado ninguno de deportes todavía ninguno de fútbol Mario Kart 64 estaba perfecto Mario Party 1 estaba muy bien ningún tirón gráfico ni nada el audio tiene muchísima fidelidad digámoslo así y uno de los que me interesaba probar para ver si tenía problemas era por ejemplo Paper Mario y funcionó muy muy bien de hecho me quedé jugando un buen rato a los tiempos en estos días en los que como en Switch va a salir nuevamente la puerta milenaria hay una especie de hype por quienes nos gustó moderadamente Paper Mario ahí está con el look retro ok y en el conteo de FPS puedes ver que casi siempre es un conteo que está cercano o sostenido a 60 FPS así que eso está muy bien ok le voy a dejar unos pocos segundos para probar otro juego y en las opciones que yo busqué por si te lo estás preguntando por ejemplo acá en la parte de Graphics no hay manera de rescalar por ejemplo aquí en el Window Mode Resolution estaba en 320x240 y yo le subí pero simplemente se hizo más grande la ventana no hizo nada más y estas son las únicas opciones que hay así que lo voy a cancelar por ahí ahí está ese look retro voy a terminar emulación está corriendo perfecto no he probado todavía ningún juego de Pokémon y el que sí probé fue el Resident Evil 2 que va increíblemente bien está perfecto si es que quieres jugarlo acá no te importan mucho los gráficos podrías hacerlo y uno de los que siempre dan problemas que no es un juego muy popular pero a mí me encanta es el Star Wars episodio 1 Razer ese juego funciona muy bien acá no tiene glitches gráficos ni siquiera en los menús así que puedes probarlo también me pareció que el emulador había trabajado bastante para que no tengan ningún tipo de inconvenientes allí y para mala suerte no he probado ninguno de Zelda todavía pero sí quería decirte que de los pocos fans y amantes de Vigilante 8 el número 1 no el Second Offense este juego no corre mal y no es que tenga digamos que glitches o tirones gráficos sino que cuando ya estamos en la pista peleando el juego se pone súper súper lento así que voy a ver si es que lo abro rápidamente los menús van muy bien la música fíjense Activision muchos ni siquiera se acuerdan que este juego era de Activision ahí está ¿sí? como estoy por USB no he notado absolutamente nada de lag incluso lo probé con un control Bluetooth y está perfecto vamos a ver si es que me permite ingresar rápidamente quiero mostrarte cómo va en espacio abierto un jugador vamos a ir en el modo Arcade pero le voy a dar continuar a todas las opciones en esta pista es la que yo probé y no le fue bien al desempeño yo hubiera pensado que pues bueno aquí parece que los controles necesitan algún tipo de reconfiguración voy a irme rapidito a ver qué ocurre y ahí estamos vamos a ponerle Save de repente parece como que se desconfigurara retiremos del cursor del mouse que creo que sí estaba grabándolo fíjense aquí es donde el desempeño se cae es muy lamentable pero así le va al juego y no sé si es solo en esta pista es la primera y única que yo probé así así que bueno te lo acabo de mostrar y eso va a ser todo prácticamente con este emulador dale una oportunidad cuando puedas la verdad es que el trabajo es muy respetable y simplemente vamos a cerrar con el Yoshi's Story a ver cómo le va aquí hay unas novedades en cuanto a compatibilidad y desempeño no siempre quiere decir que se apliquen he abierto algunos juegos de los que están en color morado supuestamente con problemas de video u otras cosas y algunos van perfecto pero no sé por qué continúa con esa novedad allí quizá es como algún tipo de preconfiguración según una lista de compatibilidad eso es todo mis queridas y queridos gamers si es que lo pruebas cuéntame en los comentarios y pues ahora sí me voy a despedir no vamos a hacer muchas más pruebas simplemente ahí está nuestro querido Yoshi ahí no me coge por ejemplo el botón de Start ahí tuve que reconfigurarle y pues bueno que tengas un gran día tarde o noche donde quiera que te encuentres gracias por haberme acompañado y nos estamos viendo en otros videos durante esta semana que ya tengo más tiempo como siempre soy Falco y nos vemos en una próxima y nos vemos ¡Gracias!